hola qué tal amigos muy buenos días hoy es miércoles 6 de marzo esto es tu mundo hoy y estas son las informaciones más importantes del momento nikki hayley abandona la carrera presidencial sin darle su apoyo a donald trump joe biden y donald trump arrasaron en el super martes y se acercan a la nominación presidencial investigan a sheriff por publicar selfie del cuerpo de madeline soto padre hispano pierde la vida en un accidente mortal hola qué tal amigos muy buenos días por acá les saluda santiago guevara quédense porque tenemos información importante para ustedes de inmediato comenzamos con ello en un discurso muy breve desde carolina del sur nikki hayley anunció que suspendería su campaña aunque sin darle su apoyo a donald trump hayley era la única rival que le quedaba en las primarias al expresidente trump quien ha ganado en todos los estados salvo vermont y el distrito de columbia hayley anunció la suspensión de su campaña en las primarias republicanas un día después del super martes en el que el expresidente donald trump volvió a arrasar en casi todos los estados en disputa hayley tomó la decisión tras ser derrotada en 14 de estos estados este super martes e hizo este anuncio en un breve evento desde charleston carolina del sur el estado del que fuera gobernadora con toda probabilidad donald trump será el candidato republicano cuando se reúna la convención de nuestro partido en julio lo felicito y le deseo lo mejor dijo hayley quien se negó a respaldar explícitamente a trump en su anuncio ahora le corresponde a donald trump ganarse los votos de aquellos dentro y fuera de nuestro partido que no lo apoyaron terminó diciendo esto en definitiva abre un nuevo capítulo para esta campaña presidencial en otras noticias joe biden y donald trump arrasaron el super martes y se acercan a esta nominación presidencial el presidente demócrata y el ex mandatario republicano extendieron su ventaja y quedaron a un paso de convertirse en los candidatos de sus respectivos partidos para las elecciones de noviembre el presidente joe biden y el ex presidente donald trump ganaron sus respectivas primarias en más de una docena de estados en el día más ajetreado el proceso de selección de candidatos el super martes con lo que enfilan un nuevo enfrentamiento e incrementan la presión como ya mencionábamos antes sobre nikki hayley la última gran rival de trump para que abandonara la contienda las victorias de biden y trump en estados de todo el país incluidos california y texas que otorgan un gran número de delegados dejaron pocas dudas sobre la dirección de esta campaña la única votación que perdió biden fue el caucus demócrata en samoa americana un pequeño territorio en el pacífico sur biden fue superado por un candidato desconocido jason palmer por 51 votos contra 40 ni biden ni trump podrán convertirse en los virtuales candidatos de sus respectivos partidos hasta que voten suficientes estados lo cual se prevé que suceda a mediados de este mes de marzo pero el día de mayor actividad de las primarias prácticamente sentenció la revancha entre ambos para noviembre próximo por otro lado se ha reportado que hay una actualización en el caso de madeline soto la oficina del sheriff de oshola se encuentra en el centro de la controversia después de dos de sus publicaciones en redes sociales en los posts se revelaron imágenes relacionadas con el crimen de madeline soto por lo que la gente se indignó ante el descuido en un caso tan sensible estas acciones provocaron una investigación del departamento de aplicación de la ley de florida para revisar la magnitud de los hechos estas dos publicaciones en redes sociales ponen en el ojo del huracán a la oficina del sheriff de oshola el departamento de aplicación de la ley de florida anunció que iniciarán una investigación en su contra por divulgar una fotografía relacionada al crimen de madeline soto la primera imagen fue publicada el pasado sábado por la mañana en la cuenta de instagram del sheriff de oshola marcos lópez el ex sheriff del condado ruth gibson denuncia en su cuenta de facebook que la fotografía retrata el lugar donde encontraron el cuerpo del adolescente la oficina del fiscal estatal de orange oshola andrew bain tomó cartas en el asunto y se pronunció al respecto aunque no creo que estas fotos tengan algún impacto probatorio en el caso a partir de ahora fueron publicadas en malas condiciones señaló el fiscal en un comunicado enviado a la prensa y también se reporta una trágica noticia en donde un padre hispano perdió la vida en un accidente letal una colisión fatal entre un bmw y un chevy en resine wisconsin dejó a dos familias hispanas devastadas un choque frontal destruyó para siempre a estas dos familias una de ellas hispanas luego de que el conductor de un bmw chocara de frente hacia un chevy cerca de la calle 12 y memorial en resine wisconsin ambos pilotos murieron en el lugar eran alrededor de las 3 53 de la tarde del pasado 2 de marzo cuando melitón antonio sánchez de 46 años y steve ivory de 18 cruzaron sus vidas el joven conducía un bmw mientras que el hispano viajaba en un chevy en compañía de otro familiar menor de edad el informe de la policía indicó que ivory se dirigía hacia el sur y sánchez hacia el norte aparentemente el piloto de bmw viajaba por encima del límite de velocidad de manera imprudente y tuvo una colisión frontal con un chevy según el reporte preliminar de la colisión al que hace referencia fox 6 milwaukee la fuerza del golpe provocó que el chevy perdiera toda su parte frontal y cayera sobre otro auto estacionado en la misma calle el bmw no tuvo mejor suerte y su carrocería quedó completamente destruida los servicios de emergencia acudieron al sitio auxiliaron al herido y coordinaron el levantamiento de los escombros los carros quedaron esparcidos por la carretera los dos conductores perdieron la vida casi instantáneamente mientras que a quien acompañaba sánchez logró sobrevivir una noticia realmente trágica y bien amigos hasta acá llegamos con las informaciones del día de hoy les ha informado santiago guevara y nos escuchamos en la próxima emisión y y CC por Antarctica Films Argentina